Este viernes se ha celebrado en los juzgados de Santiago de Compostela la cuarta y última sesión de esta semana sobre el juicio por el crimen de Diana Kerr. Las sesiones continúan la semana que viene, pero hoy ha sido una sesión especialmente dolorosa y dura para el padre y para la hermana de Diana Kerr, que a duras penas han podido continuar y mantener el hilo de lo que se contaba en la sala. Han participado, para empezar, los primeros investigadores de la comandancia de Coruña y de Noya, los que participaron y recogieron las primeras delincencias después de esa denuncia por desaparición que interpone la madre de Diana Kerr, allá en la Pobra de Caramiñal, cuando la marugada del 22 de agosto se da cuenta de que su hija no ha vuelto a casa. Pero especialmente han sido durísimas las declaraciones, primero, de dos buzos profesionales, uno de bomberos de la Coruña y otro del servicio de rescate marítimo también de la Coruña, que pese a no haber participado en las diligencias, sí que se han hablado como péritos, con una experiencia larguísima y una amplia trayectoria de rescatar cuerpos sin vida en el mar en diversas condiciones. Lo que han asegurado los dos es que el cuerpo, la postura que presentaba el cuerpo de Diana Kerr, era absolutamente anómalo, que nunca en su vida, bajo ninguna de las circunstancias, habían visto un cuerpo, puesto sobre todo las piernas de esa manera. De hecho, importante ha sido el relato del bombero de Coruña que ha llegado a decir que eso solamente lo había visto y que solo es compatible, y así lo estudian ellos, y así da ahí en las clases, cuando una persona ha recibido, ha pasado por un gran trauma, una escena de excesivo dolor, muy muy dura, y esa postura es la última que se queda. La postura ellos incluso la han llegado a escenificar y era un cuerpo con las piernas ovaladas, con las piernas abiertas. Hoy hemos sabido que José Enrique Agüín mintió, mintió cuando el martes dijo que introdujo el cuerpo de Diana por los pies en ese pozo. Hoy hemos sabido, y ha sido un relato conmovedor y muy muy emocionante, que el padre de Diana, que era aguantado como ha podido, pero su otra hija, Valeria, no ha podido soportar seguir el hilo. Ese bombero de los, ese buzo de los geas, de los geas de Coruña, del grupo de activas subacuáticas de la Guardia Civil, que es el que se introduce primero en el pozo, se introduce de cabeza para abajo, porque en la cámara, previamente, ha descubierto que el cuerpo de Diana está en contra de lo que dijo el chicle, de cabeza para abajo. Él se incorpora hasta que su cabeza coincide con el pecho de Diana, el cuerpo ha explicado que está entero, cómo pide permiso arriba, corta, está flotando la distancia que le permite ese cable largo sobre el que ha lastrado con dos bloques de hormigón, apunta y acupa el cuerpo. Entonces, está flotando esa distancia de lo que él da de sí el cable, cómo corta el cable y acompaña suavemente para que el cuerpo no ascienda, fruto de los gases, etc., ascienda, lo acompaña suavemente, hasta su otro compañero que estaba un poco más arriba, a unos tres metros, que es el siguiente que agarra el cuerpo y ya lo sube a la superficie. Ambos han contado cómo ese cuerpo, es cierto que en el último tramo, se desmembra. De algunas partes se pierden, caen abajo del pozo durante el camino porque era un cuerpo que había permanecido casi 500 días en esa misma postura y al moverlo, al desprenderle el lastre, fruto, bueno, por los gases del cuerpo, infinidad de procedimientos internos, se desmembra. Esa parte es importantísima y ha reincidido mucho tanto la acusación y en sentido contrario la defensa, porque desde el primer momento, tanto la Fiscalía como la acusación particular, entienden que fue una abrida la que el arma homicida, que es con una abrida con la que Enrique Abuin ahoga a Diana Kerr. Claro, una de las partes desmembradas del cuerpo era la cabeza y en algunos guardias civiles, como por ejemplo el comandante Arturo Marco, ese guardia civil que actuó de interlocutor con la familia hasta el último momento, él cuenta cómo la abrida la ve enredada en el cabello de Diana. Hoy hemos sabido por qué esa abrida, a veces estar cerrada, estaba enredada en el pelo y es por el rato de los guardias civiles que al desmembrarse el cuerpo, la abrida quedó enredada en la cabeza. Pero sobre todo, lo más importante de hoy ha sido, aparte de esa evidencia, de esa mentira de Enrique Abuin, contando que el cuerpo lo introdujo por los pies cuando es imposible que en ese espacio del pozo él mismo se dé la vuelta. Pero una de las cosas más importantes de hoy es descifrar cómo los miembros del jurado han entendido que esa postura nómala de esas piernas rígidas, en esa postura nada convencional de un cuerpo cabajo, que lo normal hubiera sido las piernas estiradas, esa postura medio abierta hacia adentro, correspondía a esa última postura en la que Diana fue forzada a estar antes de ser asesinada y que le produjo ese pánico, ese rigor en el cuerpo que lo mantuvo, ya incluso dentro del agua. La defensa de... Pero esa es una parte que hoy se ha dejado, ha quedado constancia en la sala, pero seguramente será con seguridad, será la semana que viene quienes los forenses, que son casi ocho los forenses que van a desfilar por estos jugados de Santiago de Compostela, aúnden más en ese detalle, porque realmente, y hoy ha quedado muy claro en la sala, la postura del cuerpo de Diana, especialmente de tronco para hacia abajo, no es convencional, no es casual, y no es compatible con esa muerte que según accidental, que José Enrique de Agüín defendió el primer día en su declaración, asegurando que Diana la había sorprendido, que se asustó él, que le echó la mano al cuello y que con dos dedos sencillamente la ahogó. Y mientras el buzo hacía su relato, mientras el jurado, de manera reservada, sin que el resto de testigos pudiéramos tener acceso a esas imágenes, veía el cuerpo de Diana sumergido en el buzo a través de esa cámara que se introdujo con una linterna, había un silencio sepulcral en toda la sala de vistas. Un silencio que además tapaba un dolor insoportable. Enrique Agüín permanecía como al margen de todo lo que sucedía, no ha mirado en ningún momento la cámara del ordenador, donde otra gente estaba la procuradora de la defensa, el procurador de la acusación particular, podían ver perfectamente esa reconstrucción reservada solamente para ello subvisionado. Pero él estaba como en otro lugar. Este viernes ha finalizado esta primera semana de juicio. Las sesiones se reemprenderán. El lunes volverán a empezar. Faltan por desfilar muchísimos guardias civiles, unidad central operativa y muy muy importante esa parte de los forenses porque está por determinar exactamente si son capaces de confirmar en la sala cómo sostiene la acusación particular y la fiscalía a Diana Kerr fue agredida sexualmente antes de ser asesinada e introducida en ese pozo de agua dulce. Gracias. 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 Gracias.